Hasta allí la oferta para estas vacaciones de invierno en la localidad de Concordia y nos vamos ahora hasta la histórica, hasta Concepción del Uruguay que también tiene una oferta increíble para las familias que decidan llegar a la provincia de Entre Ríos para pasar algunos días en estas vacaciones y en este receso de invierno. Para eso ya estamos en comunicación con la directora de Turismo Municipal, Laura Saad que tiene la gentileza y la amabilidad de atendernos en estos minutos para Telediario. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, Laura. Hola, buenas tardes y buenas tardes a la teleudiencia. Bueno, en principio queremos saber cuál es la ocupación en estos momentos, la ocupación hotelera allí en Concepción del Uruguay. ¿Cómo están transitando, por lo menos para hacer un balance de estas dos semanas de receso? Bueno, arrancamos con un fin de semana largo del 9 de julio con un importante movimiento turístico después de un receso, obviamente, puesto por la pandemia y las restricciones que ha habido en todo el país con un 70% de ocupación en ese momento. Después, obviamente, como siempre se da y se viene generando desde hace bastante tiempo, la ocupación termina siendo desde el jueves al domingo y estamos rondando en un 60%, principalmente dado a través de las cabañas o del complejo termal, que obviamente está funcionando y que tiene alojamientos en el destino, en el lugar. Desde la pandemia o desde el verano, cuando arrancamos a trabajar en esta situación, un poco lo elegido por quienes nos visitan, y creo que es una modalidad que se ha dado a lo largo de toda la provincia, tiene que ver con las cabañas, búngalos o lugares al aire libre, con mucho espacio. Entonces, bueno, creo que eso ha sido la vedette por ahí de la temporada de verano y sigue siéndolo ahora en el invierno, ¿no? Según el último relevamiento, en estas vacaciones de invierno a nivel nacional, la estadía promedio es de dos días y medio, tres días en cada una de las localidades. ¿Esto se corresponde con la información que ustedes manejan allí en Concepción del Uruguay? ¿Qué es lo que nos podés decir al respecto? Sí, generalmente la gente viene en el verano un poquito más larga, pero en invierno es así, en las vacaciones de invierno generalmente es de viernes a domingo o de jueves a domingo, en ciertas y determinadas ocasiones, pero es el promedio que se maneja ya hace un tiempo. ¿Cuáles son las actividades que allí en la histórica puede realizar la familia en el transcurso de lo que queda de estas semanas de vacaciones? Sí, en realidad, mirá, tenés muchas alternativas para poder visitar la histórica. Bueno, ahí estoy viendo algunas imágenes que ustedes están pasando. Ahí perdimos... Laura, ¿nos escuchás? ¿Nos recibís? Perdimos algo de comunicación. Bueno, esto puede suceder... Lo importante es que uno es un laberinto de los viñedos y, por otro lado, de un lugar que es una casa de té, vivero de rosas y muy prontamente un laberinto de rosas que va a estar en el lugar. Por otra parte, podemos decir a la gente que nos está visitando que tenemos lugares históricos y circuitos realizados también por los guías locales en todo lo que tiene que ver con la historia de esta ciudad que, obviamente, tiene una relevancia muy importante. Entonces, pueden visitar la Basílica de la Inmaculada Concepción, el Museo Casa de Urbaniza, la Plaza Ramírez... O sea, nosotros tenemos ocho monumentos históricos nacionales en la ciudad. Y en cuanto a la naturaleza, tenemos la costanera Isla del Puerto con una propuesta interesante en esta temporada que tiene que ver con el senderismo y poder realizar caminatas por el lugar y también apostamos a actividades ribereñas en bicicleta. Así que, bueno, hay gente que un poco de la mano y tratando de potenciar la economía a través de esto. Están realizando circuitos sobre la costa del río, por la zona tradicional Banco Pelay. Y, bueno, hay una serie de actividades en este momento. Arrancamos hoy con todo lo que tiene que ver con la cultura solidaria, que es un programa que vino de Nación. Y, bueno, hoy estamos en conjunto trabajando con la Dirección de Cultura y Dirección de Turismo para realizar distintas actividades que dentro de un ratito van a arrancar en la costa de Isla del Puerto y en el Parque Itapé, que tiene que ver un poco con actividades un poco más para los chicos y para grandes. Hoy, por ejemplo, arrancamos con clases de pilates al aire libre, con clases de dibujo, talleres de canto, va a haber talleres de tejido bordado a mano. Entonces, son una serie de actividades que se van a generar desde hoy hasta el día domingo, desde las 2 de la tarde hasta las 4. Bueno, uno, el lugar sede es ese lugar que están viendo ahí, en la zona de la playa de la costa de Isla del Puerto, al aire libre. Y, bueno, obviamente llevando adelante todos los protocolos pertinentes. Concepción del Uruguay es una localidad hermosa que tiene la provincia de Entre Ríos. Quienes han podido visitarla realmente pueden conocer rápidamente su historia, su cultura, además de todas las actividades y todos los paisajes formidables que tiene esa localidad de la provincia. Nosotros estábamos repasando recién, Laura, que en Concordia, por ejemplo, el complejo termal está ofreciendo promociones 2x1. Y sé que también allí en la histórica hay algunas promociones y descuentos para tener en cuenta precisamente para aquellas personas que quieran ir a disfrutarla en estos últimos días antes de retomar la actividad habitual. Sí, hay una serie de descuentos, pero también nosotros estamos trabajando con un programa que es una ayuda, un poco con el momento de incentivar y de ayudar al sector, que por la pandemia estuvo tan castigado, que tiene que ver con un programa que se está realizando desde la municipalidad junto con el Centro Comercial y la Asociación Rotería Gastronómica, que se denomina un esfuerzo entre todos donde el Estado municipal va a otorgar 4.800.000 pesos destinados al incentivo, como te decía, de estos sectores. Por una parte, es más, de hecho se estuvieron sorteando distintos vouchers para los comercios locales. Después venimos con una propuesta de especies de viandas o de ayudas al sector gastronómico, donde durante todos los meses venideros se van a estar realizando actividades con jardines locales o con la gente de la tercera edad de los hospitales, actividades que tienen que ver, van de la mano de la cultura y después van a terminar o merendando, desayunando o almorzando en alguno de los lugares. Y por otra parte, y esto un poco va más orientado al incentivo desde la hotelería, se van a estar sorteando 200 vouchers para ser utilizados desde el mes de agosto hasta noviembre, con una propuesta de regalo, por decir de alguna forma, de una noche de alojamiento en Concepción del Uruguay para incentivar la cadena del valor del turismo y para que la gente pueda llegar a destino, a la histórica, como vos decías. Y bueno, y así a su vez, o sea, nosotros desde el municipio apostamos y abonamos, por decir de alguna forma, el alojamiento, pero la gente obviamente va a motorizar la actividad turística desde otro lugar. Brevemente, ¿cómo se va a poder acceder a estos vouchers? Sí, nosotros vamos a estar, ahora también lo apostamos un poco para la temporada baja, ¿no? Ese incentivo y buscarle la vuelta un poco a un sector o a un segmento que ha estado paralizado bastante tiempo, entonces lo pensamos a partir de agosto y hasta el mes de noviembre. Vamos a estar sorteándolo por distintos medios provinciales y nacionales, hacemos una campaña de promoción, pero a su vez va a haber una plataforma, que es la misma plataforma del área de producción, que se está trabajando conjuntamente con ellos, en donde ya se sortearon los vouchers para los comercios locales y bueno, vamos a estar utilizando la misma plataforma para que la gente de otros lugares puedan venir a visitarnos y a conocer Concepción del Uruguay. Laura Azad, directora de turismo de la localidad de Concepción del Uruguay, muchísimas gracias por su tiempo y por la información desde allí. No, gracias a ustedes y buenas tardes para todos. Hasta luego.